antes de comenzar con el vídeo les invito a que se descarguen la aplicación de one football tras acabar las eliminatorias ahora vienen la copa libertadores la copa sudamericana y el torneo local peruano así que si quieres estar al tanto de todas las noticias del fútbol peruano e internacional no olvides descargar esta aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción que tal amigos como el día de ayer informe ya se hizo oficial que desde el año 2023 la marca adidas será la encargada de realizar obviamente tener las camisetas de la selección peruana y es por ello que algunos jugadores de la selección como andré carrillo se hicieron se manifestaron sobre esta nueva marca que tendrá la selección peruana y vía instagram escribió lo siguiente ahora sí colocando la foto de lozano mediante instagram y por aquí te lo dejaré para que lo puedas apreciar como se sabe maratón actualmente es la encargada de vestir a la blanquirroja del 2018 y los diseños que realizó no fueron del agrado para muchos peruanos por lo que adidas tendrá que superar las expectativas que dejó la marca ecuatoriana cristian cueva realizó una transmisión en vivo el día de ayer a la medianoche y bueno aseguró lo siguiente ya tenían que ponernos a la altura sambo están manejando tus influencias en adidas me da gusto que te esté manejando muy bien respondió entre risas el día de la selección peruana para entrecarrillo ya viste quién no va a decir el próximo año la selección no? ya viste no? si ahí lo puse pe ahí lo vi ya 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 tenían que ponernos a la altura sambo como se sabe también te hago recordar que adidas vestirá por tercera vez a la bicolor anteriormente los hizo en los procesos del 78 hasta el 81 y del 83 hasta el 85 la selección peruana recalcando también lo siguiente jugará un repechaje para el mundial de catar 2022 este duelo se disputará el día lunes 13 de junio a la una de la tarde en la ciudad de doha muy bien a estar atentos a ese día de ese partido obviamente por último se sabe y el día de ayer se confirmó que la selección peruana mandó una carta de reserva al sounders para raúl ruidías como se sabe obviamente tenemos que llegar con lo mejor al repechaje y raúl ruidías la está rompiendo otra vez en el sounders acaba de meter un doblete en la final de la conca champions y también va a jugar en el mundial de clubes entonces la federación peruana de fútbol ya mandó una carta de reserva al al cuadro de eeuu para seguramente ricardo careca lo tome en cuenta para el repechaje quisiera saber tu opinión acerca de esto te gusta la idea de que raúl ruidías esté ahí presente en la convocatoria o no déjamelo saber en la caja de comentarios yo me despido un abrazo